Hace un tiempo tuvimos a Marta Salvat para hablar de desarrollo personal y muchísimas cosas que tienen mucho que ver con la conciencia, el inconsciente. Bueno, tuvimos una conversación muy interesante y esta vez soy yo la que llama a su puerta para preguntarle sobre algo que nos va a interesar a todos y es que se ha animado a reunir a cuanta más gente posible para batir el récord de Guinness de gente meditando junta. Y como hoy es día de meditación, voy a contactar con Marta Salvat para que nos cuente de qué se trata, cuáles son los beneficios de la meditación, por qué y para qué se medita, cómo se medita y que nos guíe en una pequeña meditación. Voy a por ella, Marta Salvat. ¡Guau! Buenas noches, Anne. Buenas noches, Ana y buenos días a ti. Sí, aquí son las dos de la tarde. Estamos en Ecuador, son las dos de la tarde. ¡Guau! Oye, gracias por tomarte desde la tira. Interesante. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en la parte? Bueno, acabamos una gira en México, hemos estado un mes en México, pero mi marido es ecuatoriano. Entonces nos repartimos y vamos viviendo entre España y Ecuador en base a la agenda. Entonces ahora ya estamos aquí, pero mañana ya regresamos a España. Entonces ya estaremos hasta pasando reyes en España. Qué bien. Eso que tienes detrás, ¿verdad? Eso es natural, ¿verdad? Sí, 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 porque el edificio en el que vivimos está justo al parque metropolitano de Quito. Entonces esto es el paisaje natural que tenemos. Qué bonito. Bueno, hay dos cosas de las que quiero hablar, además, de que nos cuentes un poco qué estás haciendo y a qué te dedicas. Primero vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Quiero que nos cuentes qué es la meditación, para qué. Porque el edificio es todo como muy rapidito. Y lo que tienes de batir por personas meditando al mismo tiempo. Cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo estás trabajando, por qué y para qué. La verdad es que mi trayectoria siempre fue de bailarina profesional, pero paralelamente tenía una inquietud de mejora interna, de estar en inquietud, de estar en paz, porque la vida de un deportista es muy intensa, muy exigente, muy estresante, pero aparte yo tenía mi propia vida personal que me daba unos retos muy ambiciosos y yo, por encima de todo, siempre desee estar en paz mental. Entonces, las primeras maestras a nivel espiritual que tuve, pues ya me enfocaron en la meditación y me he acompañado hasta el día de hoy, que me sigue acompañando. Nosotros viajamos muchísimo compartiendo recursos para vivir en paz y nos damos cuenta de que sí, que hay un llamado, de que hay una intención y una mejora para estar mejor, perdona, pero sentimos que deberíamos hacer todos un esfuerzo más grande para implicar a las personas que no saben, no que no existe la meditación, porque esto es algo que todo el mundo conoce, pero que sí que se implicaran en una rutina mental, en un patrón de ecología, de limpieza mental, de la misma manera que tenemos este culto al cuerpo. De alguna manera, pues nos gusta muchísimo cuidar el cuerpo, mantenerlo, comer bien, estamos atentos de la ropa que nos ponemos, entonces tenemos una implicación muy grande con el cuerpo físico, pero no tanto con el cuerpo mental. Y el cuerpo mental es básico para que mi micromundo esté en paz, si mi micromundo está en paz, las personas que están a mi alrededor van a estar en paz, y si esas personas se comprometen a sí mismas con su propio mundo mental en paz, pues sí que tenemos posibilidades de vivir una experiencia humana mucho más elevada y sobre todo, sobre todo desde la paz, porque aún necesitamos ser muchísimos más con esta implicación, seguimos viendo en el mundo mucha separación, seguimos viendo injusticia, seguimos viendo niños en riesgo, seguimos viendo colectivos en riesgo de exclusión social, o sea, seguimos viendo en el exterior un espejo de lo que hay en nuestro interior, y nuestro interior es nuestro cuerpo mental, y si este cuerpo mental no lo atendemos, como podría ser con una simple meditación diaria, o cada uno que se ponga su timing, su rutina de dos o tres días a la semana, pero que fuera algo que incorporamos como si nos estuviéramos lavando los dientes, y que sustituyéramos, por ejemplo, cinco minutos de estar sin hacer nada, sin ninguna intención, o cinco minutos de los que les dedicamos al móvil, pues a una paz mental, porque es que vamos a salir todos beneficiados, entonces, hay muchas personas, Ana, y tú lo sabes, que relacionan la meditación con la espiritualidad, pero es que no necesariamente tiene que ser así, o sea, la meditación es algo básico para el ser humano, porque dispone de una mente, y esta mente se tiene que cuidar, y se tiene que descargar de esos patrones condicionantes, de esos miedos, de esa culpa, de esas creencias, de todas las distracciones que tenemos a lo largo de todo el día, si no tenemos una ecología mental, pues no podemos pedir demasiados cambios en nuestra vida, si no tenemos una buena relación con nuestros pensamientos, entonces no pretendamos que el exterior nos premie, que el exterior nos quiera, que el exterior nos pague lo que nos corresponde, que sintamos que no hay necesidad de boicotear la felicidad que viene a nuestra vida, todo esto pasa porque yo estoy en paz con mi mente, estar con paz con mi mente significa estar en paz conmigo misma, y esto, esto es un reto, esto es un reto, porque todos los aquí presentes los podríamos retar, y decir que pusieran la mano así, ¿cuántos estáis en paz con vosotros mismos? A ver cuántos dedos hacia arriba tenemos, y si no hay muchos dedos arriba, pues quiere decir que necesitamos este compromiso para estar bien. Ahora entro yo, a ver si se me oye bien, porque tengo unas ganas de hacerte un montón de preguntas, voy con otra tanda, ¿cómo se empieza? ¿Por qué no se empieza? ¿Por qué no se ha meditado casi nunca? ¿Qué es lo imprescindible para poder meditar bien? ¿Y qué vamos a hacer hoy contigo, Marta? Para las personas que no hayan meditado nunca, primero de todo que no se asusten, no está destinada la meditación a los yoguis, o a unos colectivos en concreto, es, insisto, una rutina de higiene propia, ¿qué necesitamos? Un poquito de tiempo, ¿cuánto tiempo? Pues mira, ¿cuánto tiempo destinas al cuerpazo, al cuerpo físico? ¿Cuánto tiempo destinas a la ducha, a ponerte la crema, a ponerte el tónico facial, ¿cuánto tiempo? Pues no sé, 10, pues 10, pues 10 para la mente, ¿vale? Pues para ir buscando el equilibrio. ¿Qué necesitamos? Pues al principio, sobre todo, estar tranquilos, que no tengamos la mascota por allí, que no tengamos los móviles cerca, que no tengamos una ventana abierta, porque si no tenemos experiencia, los ruidos nos distraen, y sobre todo la intención, cero expectativas, o sea, ni vamos a levitar como un fakir, ni vamos a sentir que nos trasladamos a otro espacio-tiempo, ni nos vamos a desintegrar, ni vamos a perder la conexión del cuerpo, porque si somos principiantes, pues la meditación siempre irá acorde a nuestro nivel de conciencia, ¿vale? Y siempre va a ser perfecta, y va a tener una aura perfecta para cada circunstancia, para cada persona. No podemos comparar los resultados de una meditación conmigo, o con otra persona, o cada uno le va mejor meditaciones acompañadas, o automeditaciones, o sea, todo es perfecto, importante, cero expectativas, y que destinemos un tiempo a aprender a gestionar los pensamientos, a aprender a cambiar la calidad de nuestros pensamientos, y para mí lo más bonito de una meditación, porque tú sabes que hay muchas maneras de meditar, ¿no? Pero para mí lo más bonito es qué intención le pongo. En el día de hoy, ¿qué intención le pongo? Entonces, yo había sentido, cuando estuvimos hablando de esta posibilidad de hacer una meditación, sobre todo, incluso, por si hay personas que se inician, que sientan la meditación desde una zona de gratitud, porque la gratitud es básica. Entonces, la meditación de hoy quisiera acompañarla para que sintamos desde qué zona podemos conectar con la gratitud, porque desde esta zona los pensamientos que tenemos debilitantes, esos pensamientos que nos degradan, esos pensamientos que nos condicionan, que nos preocupan, que hacemos ver que no están, pero están por allí como fondo de armario, esos pensamientos se van disolviendo. por sí solos. Entonces, la meditación de hoy la vamos a acompañar desde la gratitud. Háblanos de ese gran proyecto. ¿Por qué es tan importante que meditemos todos juntos? Si hago una meditación de por sí hacia uno mismo, tiene unos beneficios. Si nosotros entendiéramos que no somos seres individuales, sino que tenemos una apariencia individual, pero que todas estas mentes no están limitadas. O sea, mi mente no tiene una forma así. Tu mente no tiene una forma así, somos energía. Entonces, estas energías unificadas y con la misma intención tienen una potencia multiplicadora. Entonces, una meditación en la que yo estoy sola, yo voy a sentir los beneficios, pero cuando hay tantas mentes con la misma voluntad, pues claro, el resultado va a ser, expectativas está claro, pero va a ser mucho más elevador. Porque somos energía, porque somos una energía que lo podríamos llamar somos un cuerpo de luz, lo podríamos llamar somos un espíritu de amor, cada uno dependiendo en qué ángulo esté dentro de su evolución personal y espiritual, lo puedes sentir de cualquier manera, pero la palabra energía es perfecta, la podríamos apoyar que somos energía de amor, esto ya sería pues un broche de oro, somos energía de amor, no somos energía densa, no somos energía debilitante, por defecto somos una energía de amor, entonces, un montón de energías de amor juntas, pues bueno, esto es una pandemia de amor que podemos conseguir con una meditación. ¿Cuándo esta meditación? Récord Guinness 19 de diciembre a las 19 horas de España a través de mi canal de YouTube, Marta Salvador Balaguer, es un propósito ambicioso porque el récord Guinness que hay que superar es elevado, pero aquí la intención es jugar, jugar, implicar a todas las personas, las personas que incluso ni piensan en la posibilidad de meditar nunca en su vida, porque a veces pensamos que meditar es para cuando esté bien o para cuando tenga las cosas resueltas, cuando yo ya esté bien con mi pareja o cuando yo ya no tenga problemas físicos, o sea, vamos alargando y posponiendo nuestro compromiso interior a expensas de cuando el exterior esté mejor. Entonces, ahora aquí es, no, todo el mundo, por favor, todo el mundo mundial, adolescentes, personas de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier raza, intentemos jugar y comprometernos. El otro día estaba explicando que si hiciéramos un puzzle con, o sea, si cada persona que vive en el mundo tuviera una pieza de puzzle y todos intentáramos hacer el puzzle y hubiera una persona que no quiere aportar su pieza, falta esa pieza en el puzzle. Todos somos importantes, todos somos necesarios en un proyecto en el que todos vamos a salir ganando. no únicamente lo tenemos que hacer unos pocos en meditar por la humanidad, no, estamos meditando por nuestra paz mental, el meditar por el mundo, el meditar por la paz mundial, el meditar por el exterior ya llegará porque ahora no es el momento, es preditar nuestra propia paz mental. Está por un lado los beneficios que la meditación tiene en nuestro cuerpo y la mente que están demostrados que se trabaja el poco y luego está el beneficio de poner la intención que es no medible pero que tiene que ver con la mente que afecta a nuestro tratamiento, a cómo existir poco y cuánta calma y cómo queremos potenciar aquello que queremos, a lo que queremos para nuestra voluntad. Son dos cosas muy distintas pero poco a poco que la meditación tiene beneficios además de permitirte pues si quieres y crees en ello crear mucha gente. Eso será el 19 de diciembre a las 19 horas española en tu canal Marta salvar ¿cuánto tiempo va a meditación? Calculamos que entre 20 minutos máximo 30 es lo que bueno, siento como estas cosas fluyen un poquito no lo puedo terminar de controlar pero hicimos una prueba la semana pasada el día 5 de diciembre vamos a hacer otro ensayo para yo afinar bien y para que la marca Record Guinness después pueda valorar bien el tiempo de máxima audiencia entonces calculo que va a ser entre 20 y media hora que podemos destinar a una higiene propia a un compromiso con uno mismo a un venga voy a estar en paz conmigo voy a hacer una tregua conmigo misma voy a dejar de machacarme voy a dejar de juzgarme voy a dejar de pretender ser diferente voy a pretender voy a dejar de rechazarme de no soportarme es un rato de tregua para mí misma vamos a hacer una meditación ahora tú nos vas a guiar os recomiendo a todos que no pongáis expectativas en nada simplemente que os dejéis guiar a mí sé que se me oye mal pero estoy tranquila porque a Marta la vais a escuchar bien te he dejado a ti como 20 minutos será suficiente para la meditación de hoy Marta sí no te preocupes no te preocupes pero si si me permites como has comentado que hay gente o me ha parecido leer por aquí que hay gente que no ha meditado nunca quisiera enseñaros un dibujo porque ya sabéis que el subconsciente es muy gráfico y a veces si tenemos una imagen lo podemos entender más práctico a ver si se va a ver bien vamos a intentarlo como ha dicho Anne antes nosotros somos energía nosotros somos una energía de amor perfecta ¿vale? esta es la energía universal entonces nosotros somos una extensión de esta energía universal y estamos aquí usando un cuerpo usando un cuerpazo más que un cuerpo usando un cuerpo que aquí tiene una mente los beneficios de una meditación nos ayudan a cambiar si la frecuencia de la mente es así por ejemplo es una frecuencia densa por defecto es una frecuencia que si no estamos muy entrenados y muy comprometidos pues tenemos tendencia un poquito a la baja ¿vale? uno de los beneficios de la meditación es subir la frecuencia de nuestros pensamientos tener pensamientos elevados creativos inspiradores pero lo que me parece a mí muy interesante es que con la meditación nosotros nos concentramos en esta parte aunque da la impresión de que nos concentramos en esta ¿vale? nosotros hoy nos vamos a concentrar en esta parte en lo que nosotros somos ¿para qué? para en algún momento coger la mente y ponerla a disposición de esta energía de amor que somos ¿de acuerdo? es una manera es una manera de controlar la mente y sacarle su máximo potencial entonces nosotros en la meditación de hoy nos vamos a concentrar aquí en este latido y de una manera natural la mente va a quedar más limpia más relajada más elevada sin que nosotros lo tengamos que controlar no vamos a tener que hacer nada nosotros nos vamos a concentrar en esta parte y vamos a concentrarnos y vamos a poner la intención en la gratitud ¿por qué hemos escogido la gratitud para hoy como una meditación de iniciados? porque esta energía de amor que somos tiene unos atributos unos atributos que los podríamos decir divinos o universales estos atributos tienen una frecuencia muy elevada y una frecuencia muy elevada podría ser la alegría podría ser la paz pero una manera muy rápida y muy eficaz de conseguir esta frecuencia es con la frecuencia de la gratitud entonces vamos a activar la frecuencia de la gratitud aquí de esta manera los pensamientos más densos van a quedar muy debilitados o van a ir desapareciendo y nosotros estaremos estaremos teniendo un compromiso diferente a partir de hoy o a partir de mañana y no necesariamente tendremos que decir cinco minutos de meditación y voy a agradecer no, si es que si la gratitud la incorporamos a nuestro día a día desde que nos levantamos cuando conversamos con alguien cuando estamos conduciendo la gratitud ya es un acto meditativo entonces esta es la invitación de que conozcamos la meditación a través de la gratitud están agradeciendo tu explicación muchísimo están diciendo que ha sido estupenda y te la agradezco porque ha sido muy gracia y tienes que explica muy bien el nivel elevado consciente que se puede lograr y es consciente sí, sí, sí a veces un simple dibujo nos puede nos puede aclarar y simplificar muchísimo sobre todo porque si creemos que va a ser difícil no, 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 no no, no universo energía de amor perfecto y nosotros estamos conectados con el universo queramos o no creamos o no y lo sintamos o no esto no lo vamos a discutir y si lo discutimos lo siento pero voy a ganar entonces ahorrémonos la discusión entonces ahora aquí un reto para el ser humano es poner la mente a disposición de esta energía de amor y que no sea al revés que sea la mente la que nos domina y la que nos controla a nosotros entonces nuestra vida va a cambiar sí o sí qué bonito somos todos y todas muy bien gracias gracias a todos entonces allí donde estés ubícate en una posición cómoda si no eres una persona muy experta es mejor que no te tumbes no cojas no escojas una posición horizontal porque hay tendencia a dormirnos sobre todo si no estamos habituados entonces escoge una posición en la que tu columna pueda estar en vertical puedes apoyarte donde tú sientas si no tienes mucha costumbre también te recomiendo que tengas una posición muy neutra con el cuerpo quizás la posición de estar sentado normal con los pies en el suelo está bien porque si no hay experiencia pues quizás hay una rodilla que se duerme o un pie que te empieza a molestar y no necesitamos que el cuerpo físico sea una distracción lo que queremos es poner esta intención en elevar nuestra frecuencia a aprender a gestionar nuestros pensamientos y que el cuerpo no sea un impedimento entonces ya todo el mundo con los ojos cerrados y vamos a hacer tres respiraciones profundas teniendo en cuenta que nuestros pulmones tienen tres partes la parte baja la parte media y la parte alta cuando inspiremos si nos concentramos en que el pulmón se va llenando desde abajo de la mitad y hasta arriba y cuando lo vaciamos hace el proceso inverso nuestra capacidad pulmonar nos va a ayudar a relajarnos físicamente entonces siempre con los ojos cerrados nos concentramos en nuestra respiración y vamos a respirar en cuatro inspira en cuatro uno dos tres cuatro aguanta uno dos tres cuatro suelta uno dos tres cuatro siento un vacío uno dos tres y cuatro una respiración más uno dos tres cuatro aguanta uno dos tres cuatro suelta uno dos tres cuatro vacío uno dos tres cuatro última respiración uno dos tres cuatro aguanta uno dos tres cuatro suelta uno dos tres cuatro vacío uno dos tres y cuatro conecta con tu respiración natural sin forzar nada escucha ese sonido natural de tu pecho cuando respiras si estás concentrado en este sonido interno te puede dar la sensación de que la respiración se enlentece sin juzgar nada tú simplemente sigue lo que vayas sintiendo pero pero entra un poquito más dentro de esta respiración de manera que vas a poder desconectar a la una todos los músculos del cuerpo físico les das la orden y sientes los pies sin tono las piernas pesadas o con una sensación de inercia incluso la pelvis abierta llena de luz el tronco por dentro lleno de luz siente la clavícula muy pesada y este peso se desplaza por los brazos y llega a las manos conecta con el interior de la cabeza de la cara y observa también todas las conexiones que hay entre ojos, oídos, nariz y boca siente que son conexiones llenas de luz relaja los músculos faciales y ahora simplemente hacemos un chequeo de toda nuestra columna vertebral desde el coxis hasta la base del cráneo siente la columna erguida pero ajena al resto del cuerpo esto con la práctica lo vas a entender y ahora vas a poner tu vista tus ojos en el pecho como si los bajaras desciende los ojos al pecho y desde dentro de la caja torácica observa el movimiento del pecho cuando respiras te voy a insistir en este punto desplaza tus ojos físicos como si los pudieras bajar dentro de tu caja torácica para que puedas ver desde detrás del esternón como se mueve tu pecho al respirar y descansas en este movimiento observando desde dentro el cuerpo puedes darte cuenta que hay una chispita de luz blanca como si fuera un granito de arroz que está justo entre los pulmones y el corazón detrás del esternón esta es nuestra chispita de luz esta luz es la energía de amor que somos que la podemos llamar de muchas maneras pero hoy la vamos a llamar chispita de luz de amor observa que esta chispita de luz puede crecer y convertirse en una bola de luz blanca que respira como si fuera un globo que se hincha y se deshincha simplemente conecta con este globito que es energía de amor pura perfecta y respira respira este globito y ahora date cuenta que este globito es el que impulsa la actividad del cuerpo físico esta energía de amor esta energía de amor simplemente está usando un cuerpo físico para tener una experiencia hasta podrías dormirte en este globito simplemente sintiendo esta respiración pero aprovechando de que estamos acompañándote vas a observar que este globito blanco tiene un hilo que sale hacia arriba a través de la cabeza y está conectado con esa gran energía universal ese gran campo cuántico de amor perfecto y date cuenta que el universo este campo cuántico respira a la misma velocidad que tu globito ahora mismo estás sintiendo la respiración del universo en ti y aquí ahora es cuando puedes entender lo que es la gratitud de sentirte parte de este infinito de sentirte una extensión de este universo de amor que te alienta y te inspira y la mejor manera de comunicarte con este universo de amor es a través de este reconocimiento de lo que eres de la gratitud por aceptar quien eres en este engranaje y vamos a proponer esta comunicación con el universo que se convierte en una comunión o en un acto de oración esta meditación la convertimos en un acto de oración porque agradecemos lo que estamos experimentando y porque agradecemos quienes somos voy a decir unas cuantas frases que no necesariamente tienes que repetir simplemente sentirlas desde esta bola de luz que estás respirando dentro del cuerpo físico que estás usando y vamos a sentir gracias por potenciar mis valores mientras duermo para poderlos desarrollar en beneficio de todos siente lo que es la gratitud porque se te potencian tus valores por la bien de la humanidad gracias por mostrarme lo que debo aprender de esta situación para poder liberarme de ella y desentrando cada vez más dentro de tu respiración gracias por abrir mi corazón en cada momento del día y con todas las personas gracias por curar mis heridas mientras duermo y después despertar liberada de ellas gracias por darme las respuestas que necesito durante las horas de sueño gracias por mostrarme que debo aceptarme a mí misma para poder conectarme con el presente gracias por enseñarme a trascender mis pensamientos porque son solo pensamientos y no tienen ningún poder si no se lo doy gracias por hablarme a través de mis dones en mis dones encuentro la respuesta apropiada para cada situación gracias por recordarme que todos mis sentimientos vienen del amor o de una falta o de una falta de amor pero reconozco que soy una energía de amor gracias gracias por recordarme que debo celebrar cada avance que hago y ser compasiva conmigo misma gracias gracias por mostrarme que soy inocente solo así puedo ver mi mundo inocente también gracias por ayudarme a soltar los apegos y conectar con la libertad que soy gracias por ayudarme a sanar esta parte de mi personalidad que sigue herida gracias por respirar a través de mí es en la escucha de la respiración donde te encuentro gracias por darme todas las respuestas que necesito siempre están en mi interior en este corazón de amor que palpita pero me olvidé y las buscaba fuera de mí solo en el silencio y la quietud puedo escuchar los mensajes del universo gracias gracias por tomar mis dudas mientras duermo y llenarlas de luz para ver el camino que debo tomar al despertar gracias gracias por mostrarme cómo amar mi cuerpo y aceptarlo tal como es solo debo sentir lo que me dices a través de él gracias por mostrarme la compasión la compasión que debo tener hacia la situación que me encuentro con compasión la verdad va a surgir gracias por hacerme comprender que la persona con la que tengo conflicto solo me muestra mis miedos y mis culpas ocultas gracias por hacerme sentir que soy merecedora de todo lo bueno gracias por mostrarme que el amor es libertad sin apegos y reclamos gracias por mostrarme que no hay diferencias entre otros seres y yo aunque me confundan las formas todos estamos conectados con este universo de amor gracias por comunicarte conmigo a través de las corazonadas y de las intuiciones gracias por recordarme universo que estás en mí allí donde quiera que yo esté y donde quiera que yo vaya te doy un espacio para que tú incorporas tu gratitud hacia lo que sientes espontáneamente mientras te sigues concentrando en este globo que respira al inunísono que el universo agradece agradece todo lo que sientas agradece tu experiencia humana agradece tu evolución agradece los maestros y las y las ayudas que tienes cada día en tu presente agradece la vida en sí misma agradece el pasado agradece el presente y agradece toda la evolución que aún estás por experimentar siente esta frecuencia natural que viene al conectar con el agradecimiento sincero y en este agradecimiento tienes que sentirte bendecida y bendecido por esta comprensión por esta apertura de conciencia y porque se potencia la fe en tu proceso a través de la gratitud vamos a salir de este estado meditativo de concentración sosteniendo la gratitud vas a hacer una respiración profunda aún con los ojos cerrados para ir conectando con la densidad del cuerpo físico con los sonidos del exterior puedes ir moviendo los pies las articulaciones de los tobillos de las manos y girando muy suavemente el cuello de un lado a otro dispuesta a abrir los ojos con la intención a partir de ahora de ver tu mundo con la gratitud sentir que todo lo que tienes alrededor es una bendición y que tu propia existencia es una bendición hacia los demás aunque de momento quizás aún no nos demos cuenta puedes estar ya con los ojos abiertos sin perder la respiración de esta bola de luz de esta bola de tu energía de luz que siempre está latiendo en la misma frecuencia de la energía universal gracias 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 a todos gracias a mí por este espacio universal que has creado para todos gracias sí es súper súper emocionante y aunque no sepamos meditar esto es todo está bien siempre perfecto gracias Marta con nosotros seguid a buscarla en Youtube sumaos a esa meditación el próximo día como lo habéis hecho hoy 19 de diciembre a las 19 horas española latinamericana el horario en el perfil de Marta y sigamos practicando gracias 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 a todos gracias hasta pronto Ale gracias 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 Gracias.